¿Qué es el sistema de gestión de eficiencia energética? La energía eléctrica y térmica que es generada a partir de nuestro proceso es utilizada en nuestro autoconsumo para la producción de los textiles y también es utilizada para la venta de excedentes aportando una energía eléctrica a la red nacional. La producción más limpia tiene un alto alcance e impacto, uno para nuestros costos operativos y a nivel de la parte ambiental podemos contar con una disminución amplia de nuestras emisiones de CO2. Eléctrica cuenta con un excelente filtro de material particulado el cual contrarresta todos estos elementos que pueden salir a partir de la combustión en sus chimeneas. Si bien vemos que nuestras chimeneas son limpias, de todas maneras estamos generando una emisión, pero debemos de tratar de que la emisión se encuentre muy por debajo de lo legalmente permisible en ellas. Dentro del proceso textil, muchos de los procesos requieren de una emisión no necesariamente contaminante. Muchas de estas plumas que vemos en las chimeneas suelen ser vapor de agua. Estos son inherentes o son inevitables porque pertenecen al proceso como tal. Otras pueden ser confundibles con emisiones de humos, de gas, de combustible. Tenemos toda la ganancia que existe por la eliminación de consumo de combustibles disminuyendo nuestra huella de carbono.